¿Cómo es que está? ¿Cómo no está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo no estamos? ¡Eso! Hola, ¿qué tal? Vamos a llevar ¿Cómo es que está? 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 ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Vamos a llevar ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que está? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo es que está? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.